Bueno, esas serenatas con mucho cariño para Hernán y Johanna en su matrimonio y su homenaje con el mariachi juvenil ¡Primera clase! Ya no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por culpa de tu querer Dí que me quieres mucho, compadécete de mí Dí que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Dí que me quieres mucho, como yo te quiero a ti Sónido, sí Sónido Sí, sí ¡Fuerte el aplauso! Bueno, esas serenatas con muchísimo cariño para Hernán y Johanna en su matrimonio, muchísimas felicidades Vamos con lindas canciones para los dos Bueno, les queremos que tomen asiento, por favor Y comenzamos con esto que dice, te amaré toda la vida Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas, todos los días, todas las horas y todos los días Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las cruces de mi amor de primavera En el verano, en el verano, aumentará el calor, tu sensación En el otoño, en el verano, cuando las hojas caerán Tendrás tu vida una nueva ilusión Y en ti no te lo senté, del corazón ¡Aplausos! Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices tan bien Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes de la ciudad Y allí, fundidos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón Y allí nos vamos, si nos dejan Si nos dejan, de todo lo demás, no solo en la luz Si nos dejan, si nos dejan Fuerte el aplauso para ellos que se escuchen Unísimo de canciones bonitas Para ustedes Esto que dice, me muero Y las páginas bonitas Y el besito y el mamá Pido por tus besos Por tu ingrata sonrisa Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca me falles Ni que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anerga No miro, no se llora Me muero por besarte Te olvides en tu banda Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Te olvides en tu banda Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Fuerte el aplauso Que el mundo se equivoca Me muero por tu obsesión Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la canta Y cuando más me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anerga Que soy yo quien te anerga Los minutos y horas Me muero por besarte Dormiendo en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormiendo en tu boca Me muero por besarte Me muero por besarte Me muero por besarte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Con esto que dice Mi razón de ser Dice así Si aplausos y bonito Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea No ha sido una tarea Porque tú eres única Tú pensas a mi corazón Que te ame por completo Conquistas cada parte De mi mente Me muero Tú haces que mi vida Tenga más sentido Tú haces que a diario Quiera estar contigo Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me ves Se me pone atenta Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Y se dispase todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ves Caminando de la mano Es mi razón de ser Fuerte el aplauso Tú eres como el agua clara Que llueve del cielo Te quiero porque quiero Que me quieras Porque como tú No hay nadie más bonita En esta tierra Que me haces soñar Cada vez que me ves Se me pone atenta Que me intimida Cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que se dispase todos mis deseos En cuestión de piel Y hace sentirme orgulloso Simplemente Si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón Eres mi razón Eres mi razón de ser Con mucho cariño Dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar No encuentro las palabras No encuentro las palabras Y verso, rigofrosa Quizás con una rosa Te lo puedo decir No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón Se puso a gastar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Y qué hora estás hermosa? Y te entrego Una rosa ¿Qué tal? ¿Recuerdas qué tal? Yo gracias al cielo Por haberte producido Por haberte producido Yo gracias al cielo Y no encuentro las estrellas Lo bonito que sentir Lo bonito que sentir Lo bonito que sentir Cuando me encontro así ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Que yo te quiero Y que sin ti me muero No existas lejos ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para ellos Y señores Seguimos ¿Qué cancioncita les gustaría escuchar y dedicarse en acá? Sí Tenemos La veña bendita, escupelo, entrega total, bésame mucho, bésame mucho. La veña bendita, escupelo, entrega total, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho. Mírame tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, bésame mucho. Bésame mucho, 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 bésame mucho, bésame mucho. Yo, 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 yo Mira tu lindas ojo, Mira tu lindas ojo, Mira tu lindas ojo, Elena dice, Ay Chavela no, Chavela no, Chavela no eh, quién es Chavela? Vamos a darle la segunda oportunidad, dice ¡Ay, Giovanna! ¡Eso! ¡Muy bien! Y al saber que me envíes a mirar que me empezó Todos dicen ¡Ay, Giovanna! Todos ¡Ay, Giovanna! ¡Giovanna! ¡Giovanna! ¡Ese nombre que yo llevo! Bueno, Giovanna, ¿verdad? Se van a aprender Se van a aprender los siguientes pasos porque van a bailar con nosotros Muchísima atención, ¡las palmitas! ¡Chap, chap, 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 chap! ¡Zapateo! ¡Un, dos, tres! ¡Torichi! ¡Un, dos, tres! ¡Torichi! ¡Que le baile el perro! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile el perro! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile el lado! ¡Que le baile! ¡Puha, puha, 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 puha! ¡Fuerden aplauso! Arriba los dos vienen a bailar Pero antes Van a escoger a cinco mujeres Que vengan a bailar con nosotros Escojan a cinco mujeres Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me fascina Cada una, cada una de las chicas escogidas Van a escoger un mariachi, al que quiera ¿Quién comienza? Comienza tú, elige un mariachi Rápidamente, rápidamente Agarra lo de la cinta La tu cara me voy a usar, me voy a mirar Bueno, la última que escoja tiene penitencia 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, lo mismo va a ser Hernán Joana va a agarrar a la cintura por detrás Y Hernán va a ser el que hagamos nosotros A través De la cadera, de la cadera De la cadera, de la cadera De la cadera, de la cadera, de la cadera ¡Los palmas! Uno, dos, un, dos, tres, va Se prendió la vista, esta noche va a agarrar a la cintura Porque no hay alacer, mucho, mucho, mucho A esta noche va a ser el que, mucho, mucho Porque saben que la clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Un aplauso Vamos a ver el frente de su mariachi Yo gana el frente de atrás Así Se pone la manito en la cintura Manito en la cintura, eso Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Derecha, izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda Sin, sin, sin ¿Y dónde está la bulla? Por ahí no la bulla Un, dos, tres, marichis Pasos El baile del perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado, pujado, pujado El baile del perro Que lo baila el lado Que lo baila el bajado Que lo baila el bajado Que lo baila el pujado, 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 pujado Y en mis días y en mis noches Si me derrubo y despierto Y en mis sueños tengo temblor Y te digo En mis días y en mis noches Si me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo temblor Y te digo Uy Quieren alma decir bien fuerte ¡Ay, yo amé! ¡Banda un aplauso! ¡Un aplauso bien bonito! ¡Muchísimas gracias! Bueno, y para los dos Para que no olviden esta serenata Con muchísimo cariño Un aplauso bien bonito Que se escuchen Bueno, no nos podemos despedir sin la ñapita Una cancionita que quieren escuchar Tenemos canciones Eso que dice ¿Qué canciones? Tenemos para siempre ¡Cone callanos! ¡Fuerte! ¡Un aplauso bien! ¡Un aplauso bien! Y para siempre Para siempre ¡Eso! ¡Un aplauso muy bonito! ¡Un aplauso muy bonito! Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor ¡Dime por favor! ¡Las palmitas! Me sobrepueso y así te abriste a vivir Volviste a mí Pero da vuelta que ya no eres bien querida nunca más Viste quien viene salida y crees que es un arco iris Que así desaparece Te equivocas ahora solo y diré Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor Salvo vivir de esa pena que lloré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir Tengo mucho que entregarlo hasta saber Que no haces falta sin ti Y en mi anhelo de vivir ¡Un aplauso! ¡A la voz! 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 Que fue imposible para mí Volver a pensar Borrando vibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza por un mar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo hasta saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Ya no haces falta sin ti sobreviviré ¡El aplauso! Muchísimas gracias Bueno así nos despedimos deseándoles muchísimas bendiciones Muchos éxitos, un aplauso bien bonito para ellos Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Nos encuentran como Mariachi Juvenil Primera Clase en Instagram y Facebook Y los invitamos para una fotito